bueno y ahora vamos a hablar de un tema que la verdad siento que me pega a mí personalmente que es el capcom pro tour esta noticia oficial llegó el día de hoy aquí por capcom fighters y es el hecho de que gracias al nobel coronavirus porque dice no porque no sé está proyectado para estar más meses de los de los normales alrededor del mundo base en base a estas circunstancias y considerando la salud de las demás personas o de nuestros jugadores de nuestro staff de nuestros visitantes de todos los y a todos los torneos que han sido pues es que busca es estar de la traducción pero bueno en que se han planeado la primera mitad del capcom pro tour no va a estar disponible esta noticia me pega la verdad me pega porque casi voy a empezar a poner más contenido de street fighter en este canal porque canal va a ser más ya lo que me gusta lo que me gusta poner y lo que vivo en mi día actual no sea de que haya un buen bonito vídeo editado tal vez pero así me la paso viendo vídeos de street fighter casi siempre y para mí un fin de semana que vea el capcom pro tour era lo máximo y este año en peculiar estaba planeando asistir a los eventos de hecho ya tenía mi ticket para bruselas ya había comprado el viaje a bruselas donde se iba a estrenar y que me lo cancelan debido a coronaviris 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 me lo cancelaron cabrón entonces pues no no hay viaje a bruselas no hay capcom pro tour no hay nada este año bueno es lo que dice básicamente esto no y sí pues es una pena la verdad que no haya porque si quería y eso inclusive era mi plan de este año ir a varios eventos de europa nada más a jugar street fighter y al parecer no se va a poder igual con el tema de las olimpiadas las olimpiadas son canceladas no cancelar perdón pero pues puestas hasta el año que viene lo cual curiosamente me alegra siendo que street fighter va a estar ahí y como que quería quería ver cuáles eran las reglas para competir dije pues porque no tal vez la armamos por méxico y es lo que les quiero compartir creo y cuáles son las reglas cuáles son las reglas para entrar a esta por si alguien no lo sabe street fighter 5 va a estar en las olimpiadas siendo el primer juego de esports en la vida que va a estar en las olimpiadas street fighter 5 o sea mucha gente no habla de esto pero cuando pase todo el mundo va a estar hablando se los aseguro ahorita nadie habla de esto nadie es como ni siquiera la gente que juega street fighter 5 lo sabe o ni siquiera ubica pero el hecho de que un juego ya va a estar en las olimpiadas es un es un antes y un después creo en la historia de los deportes en este caso no es aceptar a los esports como deportes oficialmente y guau guau qué manera de hacerlo y creo que es un movimiento asesinado hacerlo con street fighter porque es más fácil visiblemente ver qué está pasando para gente que no juega al menos entiende que alguien está perdiendo alguien está ganando que todo tipo de juegos no o sea tú ves el over el overwatch league y si no juegas overwatches no sé qué está pasando o sea no tengo ni la menor idea bueno rocket league rocket league es muy claro también no el que meta más goles de hecho tal vez está más claro que este fighter no sé por qué no se animaron tal vez a porque nos apuraron a detenerlo en las olimpiadas pero por x o por y street fighter 5 va a estar a las olimpiadas cuáles son los requerimientos aquí les tengo y aquí está la página tarde en encontrarla incluso sea no era tan fácil como que llegar a esta página por la tuve que pedir cancelado el torno me de estar de ahí si es cancelado por esto que les digo las olimpiadas pero aún así les voy a dar como cuáles serán las expectativas que es muy probable que esto no lo cambien nada más lo atrase no al siguiente año cuál es el tiempo para entrar pues el 2 de marzo al 19 de marzo o sea incluso estoy a paso lo estoy diciendo el día 26 de marzo imagínense qué pésima manera de anunciarles cuando iba a ser las entradas las entradas al torneo no ya como una semana dos semanas después pero mucha gente no sabe así que aún así lo voy a compartir qué más hay cuáles son los requerimientos para para entrar al torneo pues que tengas cualquier tipo de hardware en este caso puede ser tu pc o lo que veo o el playstation 4 según yo era el precio 4 es para juegos offline en este caso parece que pc y y presidencia 4 precisión 4 perdón se van a poder mezclar cuál es la región que está para esto aplica pues para canadá méxico sampir en mi región que según yo también está en esta región eeuu que raro recuerdo claramente que estaba eeuu en esta competencia lo cual era muy malo para para canadá y méxico sobre todo y se me hace bien que los separen no porque según yo si eeuu va a tener como su propia eliminatoria al parecer y hace sentido tal vez es injusto en la medida de las olimpiadas porque las olimpiadas es un evento donde tienen que entrar todos los países del mundo por más malos que sean el hecho de calificar y llevar a tu país es tu decisión un poco más siento que el hecho de que sea la maravilla no sino pues no nos dejaran entrar a muchos países a varias categorías que nunca te vas una medalla no realmente es el hecho de intentarlo intentarlo a ver qué tal no te pasa muy bonito el concepto de las olimpiadas y verlo en esports quiero ver cómo se transforma cuáles van a ser las reglas va a ser un single single elimination no hay tercer place órale o sea literal en en la primera batalla vas a tener a ya no hay el place paro no no eso está raro de hecho no haya de por qué porque son tres contra tres órale los tornos tres contra tres no lo suelo ver mucho pero aparte por sobre todo porque no los televisan no no los extremean los únicos que extremean son uno contra uno hasta que quedan en el top 8 bueno 64 todos los que sean aquí ha existido de cuatro 32 top 8 y ganó el torneo pero siempre un día antes en los torneos más o menos grandes hacen esto de tres contra tres y se hacen equipos o sea se registran equipos de quien de quien sea después de nosotros tres decidimos quiénes van a pelear contra quién y a ver qué tal no no hay matches off no hay que escuchar la palabra no tengo idea que estoy de cuatro way cuantos rounds van a hacer tres rams de 99 o sea no normal que es el centro normal como son las victorias el primero de dos igual no yo creo que es de de o sea en tu equipo no entiendo muy bien a veces el inclusive cuando los he visto me confunden es lo malo de este tipo también de que no sabes cómo son las reglas me gustaría ver un poco más de claridad cuáles son los personajes utilizables pues a lo que veo es todo el cast no veo que haya alguien que sea excluido tendría lógica si alguien se quejara pero pues no no al parecer todos están no hay nadie que sea demasiado bueno como para sacarlo o sea es lo bonito este peter 5 también que no hay un personaje obvio que dice no no ese personaje gana todo no quítalo no no siempre hay alguien que puede ganarle al otro por lo mismo y me encanta tanto este juego restricciones en cuanto a los trajes de combate pues realmente tienes que usar el tracksuit que es el traje especial que hicieron para el torneo para las olimpiadas que me gusta mucho por cierto ojalá y metieran más cuáles son los los lugares en los que vas a poder pelear en los stage en todos menos en el grid y este es nomás porque es aburrido verlo es lo porque lo bloquean no porque nadie quiere ver peleas en un fondo vacío esa es la regla al parecer y curiosamente son todas las contrarias en los matches online en online a fuerza tiene que ser este y no no porque como es el que menos la produce en teoría en teoría es porque no es cierto exactamente eso pero este es el obligatorio es muy contradictorio eso pero bueno este por ser muy oscuro si no estoy mal esta es la razón por la que lo quitan este porque se esconden pedacitos de cosas en el escenario por ejemplo hay un pedazo que hay como agua y el agua tapa cosas que la gente puede dejar ahí en este caso puede dejar una banana de birdie o puedes dejar el de los pocos que deja cosas no lo casi por birdie está bloqueado este este bueno igual si juegas con beat trigger uno de cómo se llama esta chava bueno la chava esta ninja y buki y buki si dejas una bomba en el suelo y no la ven el enemigo pues éste por eso está bloqueado obviamente este escenario que da giros y giros personal es un escenario que todo estás como que arriba un avión el escenario está gire y gire es muy difícil de ver y este la verdad me sorprende muchísimo porque pareciera el escenario más light o sea pareciera algo vacío que nada más tiene pasto pero animar ese pasto es bien pesado es el más pesado animar ese pasto que tener otras cosas no entonces pues sí esos son los escenarios prohibidos todos los demás este me gusta para torneos de hecho todos los demás están bienvenidos y rey ya está hasta muy recientes inclusive los que están bienvenidos ahora sí las reglas del torneo aunque cuáles son las reglas adicionales en el día del torneo pues si tienes que lograr a tu a la cfn no que sea tu cuenta de usuario es lograr te que todo por ciento es online pero según yo todas las calificas las calificatorias son online e este tienes que ir al sitio de capcom tournament website login en intel tienes que ir a hacer este conecte con con intel porque pues son los que patrocinan el evento no pues si no fuera con capcom pero ellos son los que ganar el dinero para que esto pase no hay pues aceptar sus cosas no en este caso voy a decir al discorde de intel y ver las instrucciones a las 12 pm muy exacto en la hora a la que es que era instrucciones pero bueno y todavía no has leído las las reglas del torneo pues bien para acá no que creo que de hecho si rocket league tal vez me equivoco porque como que recuerda haber visto rocket league también entonces si efectivamente con los dos juegos que están patrocinados ya se me hace raro porque es muy sencillo de ver lo que clic entonces con los dos cosas al parecer que van a hacer el salto el pacto tokyo o sea las finales hasta el premio final son 500 mil dólares pero bueno no es cierto porque están divididos entre 250 mil para el fight 250 mil para rocket league nada despreciable nada despreciable pero es aún así es como un torneo nada más para sacar la gente que va a ir a tokio no está medio raro dónde va a ser ya con razón se me hacía raro que fuera que esos escenarios porque si tienen tienes que ir ahí entonces a jugar a lo que veo es el final lo que estas van a ser las finales ya 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 prepararlos para los que vayan ahí se van a preparar para las olimpiadas de tokio digo la verdad va a ser muy poco probable que esto sea para seres humanos comunes como nosotros no se van a ir mayormente los profesionales pero aún así se va a ser entretenido saber cómo son las reglas y unirse al inter world world open tournament y si bien before a ya 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 o sea te tienes que como que registrar y hacer el check-in de decir ya voy a pelear ya voy a pelear ya que vas a pelear pues ya adelante no a pelear a la una pm la el match que se te asignó no esto es medio confuso pero es igual cuando he ido yo también es así no como que tienes que escribir desde antes usualmente en smash y te das de alta y le dices no sabes que voy a jugar a dicho están aquí en español y no se había visto tal para no estar haciendo como que la traducción no una es el torneo en intel a la una pm para registrarse si efectivamente juega tu partida asignada a la una pm si es como les digo si tienes que registrar un poquito antes y ya que estás un poquito antes de jugar o una hora no sé ya dices a mira ya me registré ya ya de alta que voy a jugar y adelante no voy a hacer se te oficializa estás del otro lado para jugar toda tu partida que es esa en caso de disputas que yo supongo que te tengo que ir al inglés otra vez pero si disputes porque con disputas se refieren a que no estás de acuerdo con algo que dices oye este chavo metió mucho lag o este chavo hizo trampado este chavo algo pues ya le dices qué pasó ahí no y se disfruta se discute en discord en el sentido buena suerte está muy sencillo este punto yo creí que era mucho más complicado no pero aquí tienen las reglas por si quieren aventarse la gente en méxico no sé si ya se está organizando sería una excelente oportunidad que la gente en méxico sacar una escena local porque hay gente demasiada gente que juega street fighter 5 en méxico y tenemos hasta el torneo oficial que es el thunderstock pero creo que falta más comunidad que saca sólida no sé como que lo tome un poquito más en serio en méxico somos muy de broma 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 y de repente tanta broma como que no lo creemos o no creemos que esto puede ser posible no pero era muy bonito porque hay gente de muy buen nivel en méxico en el street fighter 5 por mencionar a uno de los más famosos pues el tigre chocobo es este chocobo se llama creo el choco 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 nada más el uno de los mejores necalis del mundo he visto varios no o sea phantom mirias la última vez vi ese match que se levantó contra tokio amenaza hay gente que puede competir competir no y pues si entrenan y entrenan de seguro van a dar una buena representación estaría mucho contento yo de ver gente de mi país pelear ahí así que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa en este torneo y si no sabían pues ya saben bastaron las olimpiadas street fighter 5 y e iba a estar este julio por eso estaba hasta apresurada las reglas tal vez hasta cambien porque las reglas las hicieron muy apresuradamente porque fue como que en friega de que le dieron el dinero oficial para el torneo dijeron si ahorita te lo armó el torneo lo armaron y ya iban a ir y tenían que en marzo hacer las eliminatorias para ir a julio y listo para jugar para jugar las enviadas ahorita con esto el coronavirus y hace un año con una pared no sé ni qué dice después ya se oficializó pues de que se va a hacer al año siguiente tal vez le dé más tiempo a capcom para que haga mejor este sistema que está bien pero ésta se ve que está hecho con prisa entonces a ver si va a cambiar yo lo mantendré informados y también los matches que me estoy aventando ahí cargado de seguro en un poco tiempo ya voy a empezar también a jugar y subir cosas al canal ya cuando juego street fighter 5 una de mis actividades más divertidas verdad actualmente y que con gusto les comparto para la comunidad de peleadores en méxico y a ver qué más saco de aquí bueno chavos esto ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo inspector geek no se les olvide suscribirse dar like a la campanita y hasta dar like a la campanita debe ser una de mis frases favoritas que no existe es darle a anunciar todo a la campanita like al vídeo y suscribirse bueno ya saben cómo es muchas gracias chavos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima